Ahí vemos también imágenes en vivo y en directo del presidente del directorio de Costanera Center como asesor y ayuda de los trabajos. Vamos a ver si podemos conversar con él en vivo y en directo. Señor Polman, podemos conversar. Estamos en vivo para CNN. Me gustaría tener su impresión respecto a esta afectación que están recibiendo en el centro comercial respecto a la inundación que afecta a la avenida Andrés Bello. Bueno, bueno, aquí estoy con la lengua boca afuera porque estuvimos trabajando acá, como usted ha visto. Estas son cosas que pasan. La naturaleza no hay que jugar con ella. Aquí aparentemente se hizo un desvío en Peresukovic. El Mapocho está vacío y el Mapocho está acá. Entonces, ¿qué pasó con el desvío que hicieron? Tiraron todo el agua a Andrés Bello. ¿Hasta qué nivel precisamente del estacionamiento está inundado el Costanera Center? Tenemos cinco estacionamientos, pero entra agua para qué le digo. Y lo malo es que se inundó la planta eléctrica que da servicio de agua potable a todo el mall. Así que estamos viendo cómo solucionarlo. Estamos llevando bomberos que nos ayuden a sacar el agua. En la mañana entró, se puede decir, la mitad del río Mapocho. ¿El mall está abierto completamente en este minuto? No, el mall está cerrado en este momento. Y René, René, Bukovic, ¿a qué hora crees usted que va a abrir el mall no antes de las tres de la tarde? Exactamente, don José. Así que las tres de la tarde, por confirmar. Por confirmar a las tres de la tarde, podría abrir el Costanera Center. Y de aquí a las tres de la tarde, ¿ve posible que el estacionamiento deje de estar inundado? Primero nos hemos dedicado aquí a buscar la forma como tapar esto, colocando solera primero. Ya llegaron los camiones con arena. Nos pidieron sorpresa en la mañana. Pero si ustedes ven esto, esto no son 100 metros ni 10 metros. Son miles de metros cúbicos que el río Mapocho desviado hacia el Andrés Bello. Miren cómo están ahí los camiones. No pasa ningún auto dentro. Así que esto realmente es un desastre. Y hay que ver quién va a responder esto. Porque la rotonda Peresukovic no lo hizo Costanera Center. No tiene nada que ver con eso. Así que esto realmente es una cala mía. Y hoy día lo que interesa es echarlo a andar y estar nuevamente al servicio de los clientes. Por eso usted me ve acá. Yo mismo preocupado, metido con botas aquí en el agua. Y a mí me gusta que nuestros locales estén tiquitaca. Y vamos a tratar de tenerlo listo lo antes posible. Muchas gracias a usted y a nuestros clientes por la paciencia. Perfecto. Quiero agradecerle su tiempo con CNN Chile. Sin lugar a dudas hay que buscar los responsables. Nos decía aquí el empresario y lo decían también las autoridades. En primera instancia, a primera hora de la mañana responsabilizando a Costanera Center. Vamos a ver qué sucede durante las horas de este día domingo. Lo decía también el presidente del directorio de Costanera Center. A eso de las 3 de la tarde debería abrir sus puertas el centro comercial. Pero todo depende si es que efectivamente se logra sacar todo el agua que está hasta el nivel menos 5. Confirmaba recién el presidente del directorio de Costanera Center en los estacionamientos. Vamos a ver qué pasa de aquí a las 15 horas.